Si no saldría que están jugando Un Huawei voy contra un Bolli Yo tengo de nuevo amigo Pyke y Fortin Mal Y yo tengo Tariq, ¿está cheto ese o no? Si, es alto super Encima para la skin buena bro No, no tiene la skin No, no tiene la skin Normal Ellos decían si te quieres dar un besito correo Porque es medio raro A ver Es medio raro Es medio raro Es medio raro Haber caído por todas Ah no 1800, no amigo Parado, está re caro Acá en la esquina está más barato Es medio raro Es medio raro Far Cry 4 Detroit Amigo Tienes ganas para la cintura A mí me gusta ver Con la sabosura Aunque está morena El Monopoly amigo Ya fue Uy, yo tengo un regalo para el Monopoly Su delicadeza Su delicadeza Una mamá en la cintura Yote la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mamá en la cintura Yote la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Se ha mantenido Re juego, monop不了 De re c... Cuanto ha estado Pero, ¿cuánto ha estado wey? Para mí me sale c... No sé ustedes 6000 pesos Nada Ni en pedo 5900 Más los impuestos serían unas 12 lucas Nunca usan de mi precio Igual, ya no tan... Tan alto yo Igual ahora si amigo, ahora que se duele, yo acá, está casi todo el mismo precio Cinco mil trescientos pesos En el Battle.net, por ejemplo, WordCraft y todo eso me salen pesos, me sale veinte... Veinte mil pesos, una cosa así, la edición completa Y son veinte euros a mí, veinte euros nos sale, la edición completa En el palo Y tiene el swing, y baila el swing Seguimos que yo estará con ciento diez, una cosa así Acá seis euros son cinco mil trescientos pesos Lo impuesto ponerle que se irá... seis mil, siete mil, cabrón Porque ahora ya no son del cien por cien, no me acuerdo cuánto es Del sesenta No amigo, soy un murciagal Un murciagal, una mantarraya tú No amigo, soy la raya del rey ¿Sabes qué? Te estoy con esta, te ruina la vida Yo otra vez comí milanesa de raya bol Riquísimo Carame Soy un pajero bol Quise poner una torreta, puse un guard boludo No está mal tampoco No está mal tampoco Es casi lo mío Pero no me pega tiro Esa es la primera vez que uso este bicho, así que No, este loco se regaló totalmente a mí, ¿no? ¿Qué hace? No, casi ahí, un pedazo de... De palabra explícita Maestia y suíte Ja 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una mano por acá Te llena, te llena, te llena Amigo, guardiaron esa zona como que si estuviéramos un minuto 30, boludo En medio Ah, estos cuatro son movimientos, o sea que es... Puedo tirar uno para acá Pero si no lo tengo para allá, no Ah, cualquiera, amigo, bicho Re hater, boludo Bueno Ah, no le elegí la runa a este bicho, que paja Pero bueno, sirvió Ya arranqué a distraer un oso ahora, bebé Estoy subiendo niveles Tío, es un guaso, bro Esto de esto no me compré ni la poción Es más pequeño que en el diagrama Me puso guaca, guaca, bleu, bata Se van a dañar el canal a mí Ah, paja, amigo Porque tiene cuidado con eso No, pero es la versión normal, bebé No, no es la versión normal, bebé Es la versión remix No, no es la versión normal ¡Basta mío! Y la cagué yo Es lo que se quedaron Me gusta la banana Al Pyke me parece que le gusta Con toda la La fulgura azul Las conchadas loras Me de ceniza todo A ver, no pariós Ejé, vaca, vaca, ejéjé Uy, que bobo ¿Y este regalo? Para mí? No importa Más cariño no puedo hacer Ahí abajo lo todo re cagón Cagón Uso Shoggy, cagón 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 Estamos acá en el dragón ¿Pero cuál? ¿Ahora? Falta un rato todavía Falta un rato Sí Desnizado está por ahí Cagón Ay, soy un pajero No, realmente Les va el Pyke también, bro Cagón 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 Está viniendo la Fortium Aprovecho, amigo La transformación, amigo Después de Super Saiyan Son para las kills, amigo Tanca ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues no. Tampoco Uy, ¿y este? Uy, ¿y ese? Hay gente por todos lados, una locura Acabamos a palo de ese trap No, eh Esto me raga, estoy yo Mentira, mentira, mentira Hombre, casi Totalmente gordo, amigo Si Yo me compré otra vara innecesariamente grande Ay, qué pajero, no se está viendo el stream, güey No cambié de escena, güey Con lo épico que lo estaba haciendo Puta madre Tiene igual por acá Si, me mando, me mando No, no, no No, no No, no 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 andate a base de oso usted no aprende verdad? yo no aprende un nunca fue el de freya tienen guaros tienen guaros acá la ulticas hablale del tarix porque no esta con nosotros o si no va a decirle a frank que tira un pajarito nada mal eso boludo, decime el pajarito donde la tiro boludo uuuh vino rabiosos esta enojao no entiendo porque esta enojao que me explique porque no lo entiendo que hace? que hace? que hace? que hace? que se? cabrón porque estas enojado oso? no este tipo boludo si que has hecho? a ver por qué mierda se regala? stuki stuki me fui Sí, como entré me fui Ay, casi Ah, ¿Necesitan un guard en algún lugar? Eh, acá Ah, sin cross por ahí Ahí está Ahí mando otro Vale Vale Diría que se hagan el dragón Ah, se van a hacer eso Ah, ya se lo están haciendo Vale Ponemos un guardcito y tiras TP Vale No, robé uno Bien, está bien Tira en dos, robé uno No, pero ¿Qué hacen, bol? ¿Sos vos? Sí No, lo ponía palo, eh Uh, casi Dios mío Se escapa de ese Ah, para ser el dragón también Me escapa de este, boludo Acá hay uno, acá hay uno No se muere ese No se muere ese Ok, ¿debe un poquito más? Ah, no se muere ese No se muere ese Ah, no se muere ese Ah, vamos Ah, bueno No, aquí está No se muere ese No, aquí está Eso, ya está Ah, no, aquí está Chau, chau ¡Suscríbete! 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 Ese es como una, papá. ¿Te ganas a Geraldo? A ver si llevamos. Tendría que matar al Huawei ese. Lo maté recién, ¿eh? Ah, el Huawei. Ah, se echó el Shinsao. Ahora sí. ¿Querías algo, Uso? Me parece que hice el periodo gol. No, pero, 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 pero. No me arruinen la partida, la cucha, tu madre. Ese tipo tiene que quedarse sin kills. Juega mi operado, boludo. Soy un Sion, boludo. Invocaba vos tu aliado también, boludo. ¿O no tenés? No tengo nada. Ah. Bueno, te tiró la mitad a la torre. Ah, quería probarlo, ¿no? En teoría, venimos. En teoría ese tipo te ha roto, el que tenés vos. Porque, si farmeás los vacuomitas, y después te vas a tirar una torre, invocás a los tuyos y a los vacuomitas, y tirás la torre al toque. Bueno, pusieron un guard. ¿Necesitan alguno? Eh, no. Acá están chisados, eh. Nos vamos. ¿A dónde te vas a ir, amigo? ¡Se muere! ¡No se murió! ¡No se murió! Vamos a tener una falta de Fennelheimer completa, boludo. Ahí, ahí, ahí. Cuidado con esto. ¿Se cae, Soltor? No, vamos, no, vamos. No tengo cuidado. Ah, y todavía me dura la... Ni, que cambio hago esta vez. ¿La que te dura? Lo de barón. Ah. Vale. Sale de nuevo el heraldo, pero no se puede hacer. Porque sale justo al tiempo que sale el barón, boludo. Ah, no. Sale el barón. Ah, pero ya va bien. No, ni venga, puto. No, ni venga, puto. Esa es culiado de chino, esa. Mira el barón, mira. Se ve re cheto, boludo. El R al quedo... El quedo pirado, boludo. Como juego una PSOE del gobierno amigo Te explota todo Aparece el varón y te desconecta Por lo que vi, las PSOE que están dando del gobierno están re chet Y que apagó si vienen con graphics integradas y todo Nos automatamos boludo Es un huawei para yo Ah, vale Estaba todo ya re chichilla No hay cambio Dale, torreta Lo que te hace skamer poca Casi me culie Chichilla Es muyoso, mira. ¿Use el otro? M-hm. Yo creo que lindo es eso Esta el Pyke por la... Oh, yo que maldito Eh, no, esta ahi Uhhh, lagazo amigo Quiero parir Que intentan amigo Que pretenden de mi Me tengo que pensar mal el Mejai La partida va a terminar antes que te lo termine de hacer amigo Yo me lo hice Me lo tengo que armar de primeros itens Ah Porque ese cuanto mas carga tiene Pega mas Y las cargas son de matar gente Eso si, si te matan perdes las cargas Carga Amigo no me estoy leveleando la habilidad Lo hacemos Acá Pele, pele, pele Y 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